¿Qué nos deja esta primera consulta pública? Nos deja el resultado y el llamado de atención que tenemos que seguir trabajando, no bajar la guardia para brindar mayor seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Hemos conversado con el mayor, se está comprometiendo a hacer un trabajo más cercano a la población. A ustedes lo han escuchado, está públicamente comprometiéndose a trabajar con la Junta de Vecinales, con los Tenientes Gobernadores, y eso es saludable porque nos va a permitir nuevamente retomar ese trabajo que un tiempo permitió reducir significativamente la inseguridad y que hasta la fecha lo sostenemos y que tenemos que seguir trabajando para brindar un mejor servicio a nuestros vecinos. ¿Los aportes brindados por los participantes han ido un poco variando a comparación de otras consultas? No, siempre lo enfocan, como le digo, de manera multifuncional esta problemática porque lo ven, por ejemplo, como un tema de inseguridad el comercio ambulatorio, lo ven como un tema de inseguridad el tema de transporte y que de una u otra forma sí contribuyen a la inseguridad. Por ejemplo, incluso los lugares donde está lleno de basura genera una inseguridad en la cual permite que el vecino no se acerque a ese tipo de lugares porque puede tener un riesgo a su salud o puede haber algunos malos elementos ahí escondidos, ¿no? Y eso hace pues ver que el tema o la problemática de inseguridad tenga múltiples aspectos en la cual se debe combatir para, de manera conjunta, para tender una mayor tranquilidad a nuestros vecinos. Podríamos decir que lo feo de la jornada de hoy y de algunas otras actividades con relación al trabajo del CODISEC es la no presencia de algunas autoridades. Esto, sin duda, no deja de preocuparlo. Claro, o sea, es este preocupante que las autoridades de los consejos menores no hayan estado presentes. Entendemos que están en elecciones y puede que ya no continúen sus cargos o el que está en reelección de repente no gane, entonces ya no le toma mucho interés a esta problemática. Esa es una aptitud de ellos y creo que el pueblo debe juzgarlos. Este tipo de eventos permite pues a las autoridades locales o de los consejos menores decir pues a las autoridades locales que la policía, la municipalidad, acá está descuidándose algo, acá hay que mejorar, acá hay que ponerle un poco más énfasis. Es decir, ellos son los primeros y los llamados en darnos la información que necesita tanto la policía como la municipalidad. Porque si usted recuerda, la municipalidad ha programado este un patrullaje integrado y municipal en los anexos, pero puede que conforme van sucediendo este tipo de trabajo, los delincuentes también pues vayan tratando de esquivar o buscando algunos espacios y tiempos para poder delinquir sin ser vistos o detecten pues los espacios en los cuales el serenazgo no va, entonces puedan nuevamente delinquir. Pero para eso está este, los vecinos o su autoridad local del consejo menor para que nos indique, colabore con la información y la policía y municipio puedan accionar adecuadamente y lograr pues que la tranquilidad se mantenga. De esta forma agradecer a todos los presentes de la mesa de honor, también a nuestro presentador y que nos permite pues tratar de mejorar nuestro trabajo en beneficio de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.